Despacito, mami, sé que te va a gustar Despacito, mami, sé que te va a gustar Despacito, mami, sé que te va a gustar Solicito yo, vamos No me puse a bailar, solo me pina, yo quiero probar Y yo te llenara, la van a pelear Bailas como yo, solo aquí no voy a gustar Despacito, mami, sé que te va 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 a gustar Empiezo, mami, sé que te va a gustar Gracias.